Llueve, llueve en el suburbio Que a mi gris melancolía la trabaja de emoción Aquí está mi orgullo obiante, bandoneón de mi pasado Viejo amigo que he dejado para siempre en un rincón En la tarde bocadora tu teclado amarillento Está mudo y ya no siento su lenguaje resongón Mi viejo fuelle querido, yo voy corriendo tu suerte Las horas que hemos vivido, hoy las cubres el olvido Y las ronda la muerte Mi viejo fuelle malego, hoy como vos ya estoy listo ¿Por qué paciente deje en tu revítero? Encerro mi corazón Hoy la tarde está lluviosa, cuando arión por los recuerdos Y es por eso que me acuerdo de mis años de esplendor Cuando alcé tu caja un día y en un lírico arremango Ahí nomás me diste un tango, pero un tango ganador Y otra vez cuando ella estaba, era esténica y celosa Con tu música gangosa, vos le hiciste sollozar Cuando ni de mis recuerdos, viejo amigo envuelto en pana Esta tarde tengo ganas, muchas ganas de llorar Mi viejo fuelle querido, yo voy corriendo tu suerte Las horas que hemos vivido, hoy las cubres el olvido Y las ronda la muerte Mi viejo fuelle malego, hoy como vos ya estoy listo Para que pa' siempre dejen tu revítero Enterra mi corazón